... Que salió de estas academias que se hizo líder recibió su DACA aquí en sus manos y se comprometió consigo mismo y con el pueblo a traer un proyecto emancipador, liberador, revolucionario que pusiera otra vez al pueblo a jugar su papel protagónico en las luchas sociales en las luchas de siempre en las luchas de la libertad y no del esclavismo entonces fíjense bien cómo en medio de estas dificultades se viene la sabia del pueblo como dice nuestro himno del ejército aquí a nuestras filas de la Fuerza Armada y vienen ya con esa determinación porque aquí en la Fuerza Armada no hay espacio pues para dudar o no tenemos espacios dubitativos en cuanto al camino el sendero el asimut el rumbo que tenemos como patria y que nos dejó el comandante Hugo Chávez nos dejó Bolívar pues lo retomó el comandante Hugo Chávez con mucha fuerza eso es que es importante pues lo que estoy diciendo jóvenes cadetes ustedes que asumen la gloriosa carrera de las armas ustedes que asumen hoy la gran responsabilidad y han jurado ante la bandera y ante Dios defender nuestra patria recuerden siempre ese juramento que acaban de hacer no es un juramento vacío en vano cualquiera que estamos haciendo hemos hecho un juramento ante Dios y en presencia de la bandera lo hemos hecho delante de sus familiares lo hemos hecho delante de sus superiores lo hemos hecho delante del pueblo de Venezuela en este patio de honor de nuestra universidad militar bolivariana así pues que es importante compañeros que vayamos ilvanando siempre nuestra historia ustedes han asumido un nombre muy vigoroso porque en el año en que les corresponda graduarse ustedes cadetes de primer año en el año 2022 saludo a la promoción egresada de las academias militares en 1989 van a estar aquí con ustedes en el 2022 en este patio cuando ustedes estén graduando bicentenario cumpliendo la orden de nuestro comandante Hugo Chávez el ciclo bicentenario reviviendo el ciclo bicentenario ya nuestras promociones anteriores han tomado el nombre de las fechas que registra el bicentenario de nuestra historia independentista el año 2016 graduamos a la promoción bicentenario de la expedición de los callos general de división Alejandro Petión en el año 2017 asumimos la promoción que se graduó asumió el nombre del natalicio bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora el año pasado y este año estamos asumiendo o el año 2022 vamos a asumir este vigoroso nombre de esta promoción bicentenario de la batalla de Bomboná y de Pichinche esas dos batallas que abrieron camino a la liberación del sur que abrieron camino a la independencia definitiva cuando el imperio español se resistía a dejarnos estas tierras en paz y en libertad y fue nuestro padre Bolívar quien nos dio esa libertad y fue posible con Bomboná y con Pichincha que Ecuador se hiciera una república y formara parte de la gran Colombia el proyecto bolivariano allí tenemos que vernos nosotros no venimos de la nada nosotros venimos de una grandeza sin igual histórica patriótica vigorosa republicana venimos de una historia hermosa y de una grandeza también que está en el espíritu de nuestros libertadores no venimos de la nada venimos de la sangre y el fuego venimos de los grandes sacrificios venimos de la lealtad de las lealtades pero también aprendimos de las traiciones haciendo nuestra república aprendimos de esas traiciones hoy se ve ese ciclo repitiéndose 200 años después se ven los patriotas y se ven los traidores se ven las patriotas y se ven las traidoras a la patria todo aquel que esté ofendiendo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana que esté haciendo fiesta de nuestras de nuestros héroes de nuestros mártires todo aquel que está haciendo fiesta con Venezuela es un traidor es una traidora a la patria todo aquel que vende se vende a sí mismo por su debilidad por su flaqueza por su podredumbre todo aquel que se vende que se vende así es un traidor a la patria es una traidora a la patria hemos visto ahorita recientemente como han agredido una vez más a nuestros hombres y mujeres tres muertos tres muertos tres muertos más ha puesto la fuerza armada defendiendo su soberanía defendiendo su integridad territorial defendiendo el honor nacional y defendiendo el honor militar de la fuerza armada y hemos visto como se pliegan los operadores políticos a las líneas imperiales a las líneas imperiales ya se ve el nuevo estratagema para atacar a la república bolivariana de venezuela a sus instituciones al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela atacar a la fuerza armada por allí estuve viendo unas declaraciones de un de uno de los embajadores de una de las colonias latinoamericanas de estados unidos el que se hace llamar embajador en de colombia en estados unidos escuchen bien queridos compañeros de armas generales y almirantes cadetes declaró allá ante sus amos delante de john bolton secretario de seguridad de los estados unidos que el presidente nicolás maduro escuchen bien la gravedad de estas declaraciones el presidente nicolás maduro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela abriga y protege a grupos paramilitares específicamente habló del ln uno de los grupos nacidos producto de la violencia de la guerra interna en colombia y dijo que esos grupos se alimentan de venezuela porque hacen lo que algunos órganos pseudoestatales asimismo lo dice refiriéndose a la guardia nacional bolivariana y otros organismos del estado no pueden hacer o no les conviene hacer dice él en sus declaraciones yo no sé qué clase de payasada es esta ya yo sé o todos sabemos la degradación de la política no solamente aquí en venezuela sino también a nivel internacional se ha degradado la política a lo más bajo al más bajo nivel yo no sé trato de ser respetuoso y equilibrado pero es que este es un payaso cómo es que nosotros protegemos al ELN aquí y viene el ELN también y los grupos paramilitares a causar y agredir a nuestra fuerza armada y cómo es que nuestra sangre se ha derramado allá en el estado amazonas haciéndole frente a esto a todos estos grupos estos grupos específicamente que están operando en el departamento el bichada y que pretenden incursionar aquí en territorio venezolano ya lo hemos dicho el presidente constitucional de la república bolivariana lo ha dicho infinidad de veces ha fijado posición hemos fijado posición nosotros la fuerza armada también ayer ayer pedí prudencia para no caer en las tentaciones de los falsos positivos que quieren sembrar en la frontera pero pero aquí en la fuerza armada a los señores generales y almirantes de la fuerza armada le he dicho le he dicho con mucha claridad que nosotros vamos a buscar hasta el último grupo llámese como se llame guerrillero disidente paramilitar delincuente narcotraficante como se llame lo vamos a buscar y lo vamos a echar de la patria no tienen espacio en venezuela entiéndanlo vamos a ir por ustedes vamos por ustedes esta sangre derramada no se va a quedar así vamos a defender el honor de nuestros soldados de nuestros guardias nacionales de nuestros soldados y soldadas de la fuerza armada nacional bolivariana no lo vamos a permitir fuera de venezuela se los repito una vez más y como el gobierno colombiano no quiere conversar con nosotros ni el ministro de defensa ni el canciller bueno nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente y no renunciamos a la ofensiva a nuestro poder ofensivo para respetar y hacer respetar nuestra soberanía sagrada bolivariana revolucionaria y chavista mucho cuidado grupos mucho cuidado así pues que ya las instrucciones están dadas ya las instrucciones están dadas siéntense por favor quiero solidarizarme aprovechar este momento también donde el dolor se apodera de todos nosotros solidarizarme con todos nuestros hermanos específicamente el componente guardia nacional son tres soldados de la guardia nacional bolivariana componente que tiene que seguir dando lo que tiene que dar con moral con moralidad con transparencia fortaleza espiritual de adentro prestarse para las bajezas y las traiciones que se ven en la frontera producto de todo lo que se viene de Colombia todo lo que se viene la miseria el paramilitarismo el contrabando de atracción el narcotráfico hemos que seguir parando nuestra fuerza armada es un muro de contención de nuestra patria un muro de contención nos solidarizamos con nuestros compañeros los familiares nuestro sentido pésame nuestras condolencias la pérdida de estos tres muchachos gracias a Dios ya los heridos están en el hospital central Carlos Arbelo recibiendo todas las atenciones que ya habíamos recibido pues gracias a Dios en Puerto de Cucho queridos hermanos quiero hermanas quiero transmitirle nuestra profunda admiración han tomado ustedes los jóvenes cadetes tremenda decisión tremenda decisión ser soldados y soldadas de la patria es tremenda decisión es una carrera hermosa que nos llama todos los días al compromiso nos llama todos los días al trabajo nos llama todos los días a la lealtad nos llama todos los días a la revolución socialista y bolivariana nos llama todos los días a la patria así pues que tremenda tremendo acto felicitaciones a la universidad militar bolivariana felicitaciones a ustedes cadetes que comienzan su carrera hermosa prístina transparente pulcra felicitaciones que Dios los bendiga siempre los ilumine que San Miguel Arcángel los proteja siempre que nuestro divino Dios nuestra virgen María los proteja siempre en esta carrera que siempre va a necesitar de su componente espiritual de la presencia de Dios con nosotros no puede ser soldado un hombre vacío que no crea y no tenga fe y temor en Dios estamos recibiendo las armas de la república tremenda responsabilidad felicitaciones queridos hijos e hijas de la vida cadetes soldados y soldadas de la patria de la república bolivariana de Venezuela Dios los bendiga Chávez vive independencia y patria socialista reitero el saludo de nuestro presidente y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana muchísimas gracias adisque chum himno de la universidad militar bolivariana de Venezuela interpretado por el personal militar asistente al acto bajo los acordes de la banda marcial de la universidad militar bolivariana de Venezuela dirigida por el sargento mayor de primera Isaías Farfán atención pir allí tenían en el acto de investidura de los cadetes desde la academia militar bolivariana palabras del ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López